Vamos con Salvador porque también nos habla de cuál será el futuro de los jugadores que Monterrey tiene prestados. Todos esos se tienen que presentar, esos independientemente de las situaciones se tienen que reportar aquí con el equipo. Ya después ya cada caso es puntal, nos han preguntado, algunos equipos de primera división han preguntado por algunos de los chavos, pero bueno, ya que sea algo más formal o que sea concreto ya lo analizaremos. Regresan Gael, El Chorri, Madrigal, Miguel Morales, Brian Martínez que está en Puebla. Pues regresan por lo pronto. Sí, bueno, regresan, algunos tuvieron... ¿Podrían ser prestados otra vez? Prestados otra vez, tuvieron más o menos buenas carreras, pero hay que ver, yo creo que lo del Monterrey, va a tener un entrenador que conoce el plantel o no va a tener un entrenador que conozca el plantel. Cualquiera de las dos cosas no me asustan, lo pueden traer, pero ya tiene que Monterrey tener muy definido quién es el entrenador porque a estas alturas yo no puedo pensar que en tres meses no han encontrado nada. Yo creo que los que se van Mario mucho van a tener que ver Pepe Treviño y Barra. Es una opinión muy personal. Yo creo que el entrenador que venga, si es inteligente, tiene que volcarse y apoyarse en ello. Debería ser así, debería ser así. Sí, pero si es un entrenador del extranjero, imagínate que qué le va a decir, dame los últimos diez videos. No, tenés que llegar a sentarte con Barra y con Pepe Treviño y que te den ellos un análisis de cada jugador. Y si tenés dudas, sí, ahí ver dos o tres videos. Pero hay jugadores que están marcados, que están fuera. Que estás de acuerdo que el técnico nuevo también se está confiando a ciegas. Ah, claro. Pero para eso está el departamento y para eso está la confianza de la institución sobre esos hombres. Y aparte, que esos técnicos que estuvieron en tu equipo siguen siendo parte de tu equipo. No es que vos los corriste y te van a decir por dolido, ¿sabes qué? Yo no te doy una explicación de nada o el informe te lo paso a media aguas. Lo interesante de esto es que no quieren dirigir. Gol del Zucca en casa de los 2-1. Que son jugadores que no quieren volver a estar en la cancha. Porque a veces eso pasa cuando son técnicos que desean regresar.